¡Vámonos contigo! ¡Estoy de regreso! Me fui nomás unos días de vacaciones y estoy de regreso con los collares de protección. Recuerda que solamente estoy haciendo envíos de estos collares de protección a todo Estados Unidos. No me preguntes si no eres de Estados Unidos porque ahorita por el momento los estoy enviando para allá. Estos collares están preparados, ritualizados para eliminar cualquier tipo de energía negativa, abrirte caminos y protegerte. Son preparados y personalizados por su servidor, servidora La Chule Ruiz. Solamente hago envíos a Estados Unidos. ¿Cómo te puedes contactar para adquirir uno? Obviamente cuesta. Accesibles. Los personalizo por Instagram o por Facebook a la cuenta de La Chule Ruiz te puedes contactar o al correo electrónico que se llama La Chule Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com La Chule Ruiz Staff con doble F arroba gmail.com